Con el objetivo de establecer foros para el desarrollo de Yucatán en Latinoamérica y el Caribe, inauguraron el décimo primer foro de infraestructura y finanzas. El discurso inaugural estuvo a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, Olga Rosas, quien habló sobre la importancia de estos foros para el desarrollo de la península de Yucatán a nivel Latinoamérica. Creo que los temas que se estarán abordando en esta cumbre, sin duda, son de gran importancia, de gran relevancia para el desarrollo de Latinoamérica y especialmente ahora que es aquí en Yucatán, pues creemos que es una gran oportunidad para los mexicanos. En el marco del evento, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, comentó que este año se duplicó la capacitación hotelera en la ciudad, cerrando con un total de 10.000 habitaciones, siendo un gran avance para la industria turística. Para finales del 2018, en diciembre, ya prácticamente un mes, estamos calculando cerrando 10.000 habitaciones de hotel en la ciudad de Mérida. Hace 5 años, 6 años, teníamos acá de 800 habitaciones. Es decir, en apenas 5 años, estamos casi duplicando la capacidad hotelera que tenemos en la ciudad de Mérida. Cabe mencionar que el Foro de Infraestructura y Finanzas se tratarán temas como el desarrollo del Tren Maya, entre otros proyectos importantes para el sureste mexicano. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Xomara Padilla. Eclipse Televisión Digital